El Picaflat, Le Marais Republique está situado a 1,4 kilómetros del centro Pompidou, y a 2,5 kilómetros de la ópera Garnier, y ofrece conexión wifi gratuita y alojamientos con cocina y zona de estar. Todos los alojamientos están equipados con microondas, tostadora, cafetera, nevera y hervidor de agua. El apartamento se encuentra a 2,6 kilómetros de Sainte-Chapelle, y a 2,8 kilómetros del Museo del Louvre. El aeropuerto de Paris-Orly, el más cercano, se halla a 18 kilómetros Le Marais, tercer distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, el arte y la cultura. ¡Suscríbete al canal!